La serie de precios de Viscofan está dominada por el hueco de escape bajista del pasado 30 de octubre. Cuando todo parecía mostrarnos que continuaría con las subidas, el valor se desplomó hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios en los que viene cotizando desde entonces. A corto plazo hay un nivel de precios que vigilaremos muy de cerca y es el de los 38 euros. Estos precios corresponden a los mínimos del pasado día 30. Atentos a su comportamiento en este nivel, ya que si se confirmara su abandono, veríamos un cambio de tendencia tras años de subidas. Por el contrario, la superación de la resistencia de los 40,48 euros máximo del 30 de octubre nos invitaría a pensar en un rebote que podría rellenar el hueco bajista que presenta en los 42,81 euros o por lo menos la mitad del mismo.